¿Cómo está? A ver, ¿con quién me voy? ¿Con todos? A ver, contigo, ok. Iniciando el 2024 con todo. ¿Eh? ¿Qué hago? O sea, que iniciando con todo el... ¡Ah, sí! Yo dije, el 2024, ¿qué canal es ese? Ah, el 2024. El 2024, sí. Este, sí, la verdad es que empecé hasta con cosas raras. ¿Por qué? No, no voy a decir. Sí. No, no voy a decir, porque luego, bueno, ese va a ser el chisme. No, la verdad es que empecé con La Dama de Negro cumpliendo 50 años y La Dama de Negro cumpliendo 30 años en el escenario y yo 20 años en la obra. Y este, también con la edición de mi libro que se llama Lanzas de Olvido, que es un libro de poemas, de versos incongruentes de amor que escribí en la pandemia. Y me aventé un curso de diplomacia, otro de poesía y otro de escritura para escribir el libro de mi vida. Y estoy ahorita en Queplantón, que es un espectáculo que va a ser el 13 de febrero a las 8 de la noche en el Auditorio Nacional. Imagínate nada más, es un escenario impresionante que yo he visto ahí a grandes artistas y que pisarlo va a ser así como un honor. Oye, la primera también regresa a la obra aventurera, ¿lo han buscado usted? No, no, ya me lo preguntaron. Realmente no, porque me decían que se estaba yo enojado porque no me habían invitado. No, la verdad es que estoy haciendo otras cosas, Gabo. Y yo pienso que la temporada que yo hice de la Bugambil en la aventurera fue una gran temporada, fue una de las mejores temporadas que yo he hecho de teatro. Ahí fue donde se me dio a conocer como actor, como un primer actor por mi papel. Y si no me llaman para esta apuesta, no me siento mal ni nada porque yo tengo otras cosas que hacer y tendría yo como que empezar con problemas de que hago con la película, que hago con el recital, que hago con la apuesta de Queplantón, que hago con la Dama de Negro. Entonces, no, más bien voy para adelante, voy para adelante. Yo pienso que la aventurera ya quedó un poco atrás. ¿Puedes decirte adicatoral que quién podría ponerse los zapatos de Carmen Salinas con ese personaje? Pues se necesita alguien con mucha imaginación, con mucha habilidad para improvisar y pues eso, pues no sé, puede ser algún hombre, algún comediante, alguien que Rafael Inclán podría ser, pero tendría que ser al revés. Maribel Guardián levantaba la mano para hacerlo, de hecho. Sí, sí, bueno, yo no puedo decir que no lo pueda hacer, pero digamos que yo pienso que el personaje que hizo Carmen Salinas es un personaje para una actriz que estuvo en la carpa, que nació en la carpa. María Rojo, del barrio. ¿Eh? María Rojo. María Rojo podría ser también, porque de ella también tocó la carpa y es una gran actriz y una gran improvisadora también. Y siendo primeros actores, de repente meter, o sea, ciertos personajes que en realidad no estudiaron ni siquiera la carrera, tengan personajes importantes en novelas o incluso en obras de teatro, para ustedes que tienen una gran trayectoria, ¿es incómodo que les quiten a lo mejor parte de un poco de trabajo? Yo pienso que para todos hay. O sea, yo pienso que para todos hay. Si ahorita ya cambió y entran los influencers y entran los youtubers y todo esto, yo pienso que para todos hay. Hay cabida para ellos, hay cabida para nosotros. No nos hemos quedado sin trabajo cuando ellos entraron. Creo que hay la posibilidad y todos tienen el derecho. Y ahora, porque todo el mundo tiene una cámara en la mano, pueden hacer sus shows, pueden hacer sus bailes, sus chistes. Se sienten todos artistas. Bueno, está bien, está padre, está padre. Tú también estuviste en un reality. Yo ya canto. Y ya cantas. Estuviste en un reality show. Dos reality shows. Te la pasaste bomba. Entonces yo pienso que para todos hay, ¿no? O sea, yo nunca he pensado, ay, ¿por qué entran los influencers a hacer? Hay algunos que han entrado y como entran, salen. Oiga, señor, y en el caso de que inicia el año, ¿será a lo mejor lo que decía que no quería hablar o no sé, que hay un amor, a lo mejor encontró el amor? No, 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 no fue nada de eso. No, no fue nada de eso. Señor, el señor, el señor no lo comparte, entonces cada uno vamos a empezar a imaginar cómo es el teatro. No, no, nada de eso. ¿Problemas legales? Nada, tampoco. Tuve un accidente. ¿De qué? Bueno, me tropecé en mi casa y me torcí el pie. Ah, empezando el año, pero pues eso, dicen que cuando uno se tropieza o cuando inicias una temporada de teatro y te equivocas o esto, es que vas a tener éxito. Entonces yo me lastimé el pie y empezaron a llegar los problemas. ¿Qué tal? Pero el pie, no, no, sí, bueno, sí lo tuve mal, pero ya estoy bien, o sea, ya pasaron 15 días. No, fue un esguince, nada más. Bueno, el colágeno también de repente inyecta mucha energía, ¿verdad? Sí. Señor, mucho amor joven. Gracias. ¿Algún amor joven, señor? Nada, no, ya lo comenté, no estoy en busca de nada. El cator, bueno, pues yo voy a estar con el que plantó en el trece y seguramente el catorce haremos una gran fiesta después para festejar todos. Pero, pero no, no, realmente no, ni tengo, ni busco, ni quiero buscar, ni, ni, o sea, no, no le busquen por ese lado porque no hay. Pero si no llegas y está abierto a la pandemia. Ah, sí, sí, lo que pasa es que ahorita todo, lo comentaba hace rato, todo el mundo está muy individualista, muy metido en su casa, muy en su teléfono, muy en lo que yo hago, muy en mi TikTok, muy en mi rollo de lo que yo digo y lo que yo hago. Y lo que quiero son seguidores, 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 que están en una parte en la que no, ahorita no, no pienso que la gente esté pensando en eso. O sea, la gente está un poco renuente a tener una relación seria. Muchas gracias, maestro. Gracias. Sí, además, sí, justamente de estos poemas, yo me acuerdo, no sé si vengan con esta intensidad porque uno lo compartió en redes y luego ya estaban pensando que se quería suicidar. Gracias. ¿Son estos poemas, este tipo de textos los que incluyen en su libro o de qué? No, 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 es que eso lo inventó un periódico, o sea, realmente yo nunca dije me quiero suicidar, dije voy a cerrar mis redes y ya no les voy a hablar a mis fans porque saqué una canción que grabé de Juan Gabriel y pensaban que era una foto y les decía no es una foto, es un link. Ahora saqué ya mi disco de 20 temas que se llama Recuerdos de Oro, que está, está incluido el de Juan Gabriel y todos los temas que he grabado en 20 años. Entonces está en Spotify, está en YouTube y lo pueden bajar, lo pueden escuchar y son temas de muchos compositores muy importantes. Pero ya si lo escuchan o si no lo escuchan o si lo bajan o eso, no, ni voy a dejarle de hablar a mis fans, ni voy a cerrar mis redes. O sea, yo lo dije así como, como un, como una broma, como diciendo, ah, ya no les voy a hablar, ya no les voy a hablar, porque yo les contesto a todos. Entonces ya no les voy a hablar porque ni siquiera saben lo que yo, este, lo que publico. No les gusta escuchar mis canciones, no les gusta ver lo que yo hago, nada más quieren cotorrear. Pero un periódico lo tomó como de que Alejandro Tomás está deprimido, se va a suicidar y todo el mundo creyó esa nota. Pero ¿cómo desmientes al periódico? Y luego ya ve que en las redes andan filmando a varios. Y luego después te enfilan y luego dicen, no, ya me, ya sé que, no, ya luego me mataron. Dijeron, ya Alejandro Tomás y se murió, salió en un periódico. Pero este, ya no sabemos nada de Alejandro Tomás y cada semana doy función en La Dama de Negro. Lo que pasa es que no saben, pero yo estoy más vivito que nada. O sea, y estoy muy activo y la verdad, ahorita no estoy en novela, pero, pero en breve me van a llamar. Voy a hacer cine, una película ahora en abril y este, estoy leyendo, este, Leo Luego Existo. Estoy en Que Plantón, estoy en La Dama de Negro. Estoy sacando mi libro, acabo de sacar ahorita en diciembre, como regalo de Navidad, saqué Recuerdos de Oro de Alejandro Tomás y con 20 temas. En donde, por cierto, están el tema de Aventurera, el que hago de La Bugambilia y otro que cantaba yo que se llama Señora. Me dio Carmen oportunidad de que yo lo pudiera sacar. Mi disco me dijo, te los regalo, o sea, graba, y como yo los grabé y es mi voz, pues están en esos Recuerdos de Oro. Y están otras canciones nuevas que acabo de grabar. Voy a hacer un video ahora en marzo que se llama México, México. Es un tema de Alexander Eman y está muy padre el tema y es un homenaje a México. Ok, señor, pues muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias.